Top Music En el vuelo directo pa' allá Para Singapur Nadie queda mal Me gusta como pilonea, 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 pilonea No importa que la gente te vea Pilonea, 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 pilonea Mami chula, te voy a darte a ti que ponga fea Mezcla sincronizadas Que te hará querer estar loco Mi Patrón Mi Patrón Mi Patrón Mi Patrón Mi Patrón Donde quiera que yo llego Los tigueres me bocean Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón Al que tiene la paca, todo el mundo lo llama Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá Donde quiera que yo llego, los tigueres me bocean Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón Al que tiene la paca, todo el mundo lo llama Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá Somos una realidad que no emergió por casualidad Somos Top Music, el monstruo musical Con música, sí, límite Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá Bájalo pisao, bájalo pisao Bájalo pisao, bájalo pisao Bájalo pisao, bájalo pisao Ustedes que son brutos, que tienen el cerebro con los plásticos Tienen que quitarse todo, que llegó el maniático A donde llego, las mujeres me lo dan Los bolsillos te pestepen, la costura da perdán Saca los motores, que el toque de queda lo quitan Hasta los policías se quitan Mírame de arriba abajo, manín, que tú eres mi fan Los diamantes de la cubana te cegán El único dominicano que cobra cien mil Y cambio a las mujeres como la gomita el Richard Mill Bebida Jukipari Bebida Jukipari Bebida Jukipari Que traigan la patilla, que yo tengo la mari Pes Pes Mezclando Mezclando Con alto profesionalismo DJ Anthony Mez El más completo de Oriente Tú estás peleando mucho Y eso no me gusta a mí Muchos quieren llegarme Pero no es tan fácil Yo tengo cara mala Pero no soy la así Por mí vete pa'l diablo Yo te pago el taso No, 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 no Yo mejor te aguanto de todo No, 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 no Yo mejor te aguanto de todo En nombre de nuestros fieles patrocinantes Memes Mix Tu página minitequera Producciones Melena La superpienta musical Star Y el ser Producciones José Ángel Campo Que transcurre Aumentamos tu adrenalina Para que disfrutes al máximo Con nosotros Somos Talk Music Para todas las nenas Que más deseas tener Que más deseas tener Aturde A la competencia Rompemos la barrera del silencio Sin temor Y sin complejo Sin más preámbulos Somos La guerrera Top Music El monstruo musical Cuando ella mueve la chapa Y solo trapea 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 Cuando ella mueve la chapa Y solo trapea 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 Cuando ella mueve la chapa Y trapea 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y cuando ella mueve la chapa se lo muerdo como que una cachapa el palomo que se pase se cracha le damos con el culo y la pistola la cacha everybody don't stop cuando me la puse mami por snacha no pude viajar el continente europeo a la mujer ella le manda el primo por correo everybody don't stop everybody don't stop everybody don't stop mandame la puse mami por snacha mover culiacán mover culiacán mover culiacán mover culiacán mover culiacán mover culiacán la dominicana venezolana la brasileña en el mundo entero está moviendo el culiacán mover Culiacan, mover Culiacan, mover Culiacan, mover Culiacan... moviendo el Q... Ella es una bandida, janguea en noches y nos la ves de ella Si fuma, busca, le da comer No está pa' nadie que venga a joder Solo quiere prender Porque es una bandida Ranguea anoche y no la ves de día Si fuma, busca, le da comer No está pa' nadie que venga a joder Solo quiere prender Me gusta la vista de tu Culiacán Vamos pa' Puerto Rico y después pa' Michoacán Cuando tú mueves la narga en tisto Las chapadas se van, 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 van Al otro yo la boté Pero a ti yo te recojo Bien arrebatados los zorros Tú me paseas por tu burri, baby, por ti me escojo Síguelo moviendo como si está en el putero De presidente muerto voy a tirarte un aguacero Te quiero vaciar mi pelo entero Por tu culosa parche que vivo y tú pones los cerros Entonces aún yo le digo cómo tiene que moverlo Se desacata después de prenderlo Con unos colales y el pelo en el trasero Doble U, triple X, videos caseros Tenemos lujo pero falta la carnation Hay dos chuletas en VL location Ando con los de Topasa de Combination A tu novio lo dejamos jugando PlayStation Quiero una mexicana Que lo mueva como una culiacana Que me diga órale wey Y yo le digo hablamo mañana Quiero una mexicana Que lo mueva como una culiacana Que me diga órale wey Y yo le digo hablamo mañana Mova el culiacán Mova el culiacán Mova el culiacán Mova el culiacán La dominicana Moviendo el culiacán Venezolana Moviendo el culiacán La brasileña Moviendo el culiacán En el mundo entero están moviendo el culiacán Mova 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 el culiacán No somos una mantequilla para nadie. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. Estoy cobrando por Parima de 70k, tienes que beberte mamito este chinaka. Si tu mujer se pasa conmigo la vamos acá por este loco en la mujer y bota más guas que la K. Llegaron los people, recogen los chihuahuas, toman de partito Redentor en una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete manín se me fue en los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Oh! Llegaron! Llegaron! Gil, 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 no te voy a mentir. Si de lo que sea te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. Entre cuatro calles que yo rompo. Dime lo que quieres que yo te lo compro. Ese medio tuyo tiene que eres tonto. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, oh, che. El dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Como es. Si tú quieres puerto, lléname, mujer. Végate pa' la pared que quiero verte como es. Que no sé, tú eres loca. Tú eres una crisis. Padre de las patas con un chapi y te peci. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias a Dios mío porque corona un alaci. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. En diamantes son 200k. No tuve que insistirles una bella casa. El novio se me pega. Aparte tengo una calle abajo con la miga. Y las puse en 8K. Como no me llegan pues me tiran. Igual que la mujer tuya que también me tira. Esa tigre se ve de mentira. Yo facturo más que tú y eso sí no es mentira. Si no es de TV, ¿qué nos llamen? Si no tiene una mansión como el J, ¿qué nos llamen? Si tienen deuda, ¿qué nos llamen? Si no tienen carro con motor atrás, tampoco llamen. Crótame la lámpara y pídeme un deseo. No soy mago, pero en mi cuenta tengo un par de ceros y te lo cumplo. Tú sabes que el problema no es dinero, pero tuve una misión. Y tengo que darte primero en 4K. Talk Music. El monstruo musical. Yo tengo los contactos Jackie Chan. El F me llama y los millones me llegan. Yo tengo los contactos Jackie Chan. El F me llama y los millones me llegan. ¿Cómo te mato en la silla eléctrica o en la guillotina? Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explótalo, bátalo, no le pares de leer El Banco Popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyó Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, subo hacia la acera Cuando este loco sale en la calle certera Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, acero te voy a volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiqui, tiqui, taca, taca, taca Yo tengo los contactos, Jackie Chan Yo tengo los contactos, Jackie Chan Yo tengo los contactos, Jackie Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos, Jackie Chan Yo tengo los contactos, Jackie Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de magoya la monta en un cojete Chan, charrarran, chan, chan, chan La única menor con lo contacto, Jackie Chan Baje con el alfa y todito se quitan Mueve los días y go, tanos de mi clan Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan Mi yo no me llegan Ya tu Chávez Estamos hablando DJ Anthony Mix El más completo de Oriente Yo, yo que sí, ella que no ¿Qué problema? Yo que sí, ella que no En cuarentena Yo que sí, ella que no ¿Qué problema? Yo que sí, ella que no En cuarentena ¿Qué problema? ¿Qué alguien aquí conmigo? En cuarentena No, bajé al cenar a mi abuelo ¿No, pero no? Sí No, no, no No, no, no En cuarentena Te voy a contar una historia Escucha bien lo que te digo Si me hubiera soñado esto No estuviera aquí contigo Cerraron los aeropuertos Yo quería con un vuelo Ya yo me perdí otra vez Yo en vivo de Don Miguel Yo que sí, ella que no ¿Qué problema? Yo que sí, ella que no En cuarentena Yo que sí, ella que no ¿Qué problema? Yo que sí, ella que no En cuarentena Don Miguel Cuando yo veo a mi mujer Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Oh my God Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Con chapa, con lipo, se compra roca pero yo se la quito Ella está loquita por chapear y yo porque me chapeé estoy loquito Hoy salimos pa' la calle, de esa cata hoy se bebe El que no tenga cuarto que se calle y conserve como es que una chapa se mueve Todas piensan que yo no las quiero porque se los metí más le voy de una Pero no es que sea un mujeriego, es que mi corazón cabe más de una Cuando yo veo a mi mujer, cuando yo veo a mi mujer Me la quiero como era ella, pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero como era ella Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella Me van a matar por las mujeres Venimos proyectando una fusión interactiva para definir lo que son Torn Music Ustedes tienen que hacer todo lo que yo diga Salió el sol con un atomfollow en un aventador El contrato más grande en la historia lo tiene el mejor Mi bolsillo lleno de los verdes En los minas cuando malas me pongo rebelde Verde, la cacho enrola Quiero que tú veas cuando salgo calibrado en la pizola La verdadera es para, eso lo sabes tú En el banco tengo más millones que YouTube Tú te graduaste de Guaremata Tú te graduaste de Guaremata Ustedes tienen que hacer todo lo que yo diga Manta de Pulpida, Guaremata Manta de Pulpida, Guaremata Este tan hobby viejo que me tiran no están en mi side Sin hablar con los dientes de amante le meten la mai Mai, dicta, vaina que me quilla A un td le duele ve como que el alfa brilla Estén cubriendo, los mercados no va abriendo La dos patas de tu mujer también la estamos abriendo No me junto contigo porque tú eres muy bruto En tarima yo cobro mil dólares al minuto Tú te graduaste de Guaremata 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 Cada minuto, cada segundo, cada hora Estamos en tu mente Con más música mezclada Solo para ti Ten nada más Ya, ni una pausa Tengo unos meses Un gran第二 Tengo unos meses Yo estaba tranquilo, jugando Call of Duty, comenzó a temblar y se puso a mover el booty. Psicópata, dale rebota, tú no crees nadie, tú andas rata, bonita, se fue la lula, juzga, apágalas, dale, vamos a echarle un caldo, murciélaga, pero con la mascarilla no quiero el coronavirus, mami, yo no soy Osuna, pero te llevo a Nibiru. Está temblando duro, se siente el movimiento, debajo de esa nalga creo que es el epicentro, del 7.9, dale que voy pa' adentro, tra, 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 temblar, no le baje, dale mami, aprieta, que si esto se derrumba yo te sello la grieta, tembla, no le baje, dale mami, aprieta, que si esto se derrumba yo te sello la grieta, temblor, 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 dale mami, aprieta, temblor, 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 Tú no estás viendo lo que está pasando Con razón la tierra está temblando La mujer y la chapa están meneando A mí me gusta la de rojo, por mí se está miando Mueve la caja y bola, dale con piquete Tú eres la que tiene el saúl con la que le metes Dale, dale, dale lo de to' Cuando se me pone de parda lo rompo to' Dale, dale, dale lo de to' Cuando se me pone de parda lo rompo to' Yo estaba tranquilo, pum, tú sabes, tirado En high, volado y bang, un jamagueo Se fue la luz, volvió, ahora culo es bajo Y te hembla o te vas pa' fuera Mueve el culo y te ganas lo que quieras Estos palomos siempre en quejadera Y nosotros metidos en cartera Pila de loco, tú no ha llegado Pila de baby, tú no ha llegado Pila de ti, tú no ha llegado Tú, está temblando Pila de loco, tú no ha llegado Pila de baby, tú no ha llegado Pila de ti, tú no ha llegado Tú, está temblando Contrata nuestros servicios Teléfonos 0424 935 0078 Nuestra calidad Está garantizada Pila de baby, ayúlame Pila de baby, ayúlame Ponte para lo tuyo, porque yo me estoy buscando Ponte pa' lo tuyo, ponte pa' lo tuyo Que yo me estoy bucando, bucando, bucando Que yo me estoy bucando, bucando, bucando Que yo me estoy bucando, bucando, bucando Que yo me estoy bucando Con 24 canciones la Sony me dio 17 Compré un terreno desde Herrera hasta la 27 Tú puedes progresarle tu manera de pensar La gente que te rodea no te dejan avanzar, agarrizar Saco el sal que tú no sabes besar Tu jeba me lo dijo, nos juntamos pa' encatar Aterrizó en Miami con la movie en Opa Loca En un jet privado con 75 loca No contamos con equipos obsoletos O alquilados Somos lo que somos Demostramos lo que tenemos Y aplastamos Cuando queremos Estoy enamorado de una popi Cuando ella me llama me dice papi Contigo siempre yo la paso con mi Aunque siempre estoy caliente con su mami Estoy enamorado de una popi Cuando ella me llama me dice papi Estoy enamorado de una popi 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 Popi, 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 popi Cuando ella me llama me dice papi Papi, 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 papi De la popi, me gustan las popas Nadie me aguanta después de las dos copas Me tiro por el party, desacato con la tropa No tuve que hablar dos veces, se quito la ropa Se quedó hasta la escuela y anda ratatá Crenamos en la cabaña, en el carro del papá Ella dice que le gustan los tigres de verdad Se la mando a las doce de la noche de barata El Alfa Tech Music Wisin y Yandel Nacimos pobres, ahora somos millonarios Nacimos pobres, ahora somos millonarios Nacimos pobres, ahora somos millonarios Controlando el mundo, somos los legendarios Dinero, 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 dinero Está cayendo un aguacero Dinero, 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 dinero Ya cayendo un aguacero El que me quiera ve que paga entrada yo me superé De la demagoga y la envidia me liberé Hoy en día sobra la mujer y sobre el dinero Aquí lo importante es la familia pa' primero El dominicano con cerebro de judío Ninguno piensa como yo, por eso tan jodío Nadie creía en mí y me pegué Nadie creyó en el dembol, lo globalicé Acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Se acabó La cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Por eso mi cuerpo pide Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Calle 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 Tóxica 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 Yo soy Tóxica en un Quintóxica Peliona nunca tranquila Si tú quieres ser mi papi Si tú me haces todo lo que yo diga Tú eres tóxica 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tóxica, 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 tóxica. Yo eres una paloma, tú quieres que yo te lo coma, pero tú eres tóxica, aunque suene como una malona. Me gustan tus tatuajes y tu flow porque eres culona, pero me bajas las notas porque quieres la corona. Una manita, tú sabes que yo soy el titi, no me gusta frisame, a mí me gusta quitar ta pila. Me gustan las blanquitas como tú, que estás coqueta. Pon montarle la jeepeta y cómemele tú a esa creta, kikoso. Ven, dale pa' aquí, no me repas, que hoy andamos ruling con la nueva y la aprieto a ver esta muñeca. Me gustan esas dotetas, pero tú eres tóxica y te gusta da mucha galleta. Yo soy tóxica, no un quintozica, peliona nunca tranquila. Si tú quieres ser mi papi, tú vas a hacer todo lo que yo diga. Yo soy tóxica, no un quintozica, peliona nunca tranquila. Si tú quieres ser mi papi, tú vas a hacer todo lo que yo diga. Tú eres tóxica, 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 tóxica. No quieres ser mi papi, tú eres tóxica, 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 tóxica. Yeah. Quico es crazy. You know? Le voy a deleer. Ahora voy a ver con los perversos. Para Singapur sur Vamos para Singapur, ven mami chula que te guardo un tour El Tanque siempre yo lo tengo, full, full Vámonos pal tour, tour Singapur, Singapur, Singapur Singapur, Singapur, Singapur Persona, 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 persona. Vamos para Singapur, ando con siete amigas con bikini pa' la pool. Todos tienen tetas hechas, manicure, pedicure, me piden leche y no quieren yogur. Quieren rumbo y quieren hooka, hay que darle. Hay que estar chapeando a niveles internacionales. Vieron el más claro en el ajo, en el albale. Y aquí con la mano vacía no se sale. Y hoy se singa, se singa, se singa. Y las cubanas me dicen que estoy loco pa' la venga. Y hoy se singa, se singa, se singa. Y pa' ti ni mondongo, lo que tengo es mandinga. Vente, mami, chula, que te voy a dar un tour. El tanque de gasolina ya lo tengo. No pregunte si es pa'l norte o es pa'l sur. Porque pa' dónde vamos es pa' Singapur. Me gustan las mujeres guatemalas. Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala. También tengo cuatro americanas. Que la tengo pa' hacer los papeles, pa' chapiar y pa' pelarlas. Poco y doqui, 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 llegan los perros. Regalando leche como los becerros. Mi abuela me dijo que nadie muere motón. Yo con ella en Singapur y con la mano pa' Japón. Sin montar me embarco, tampoco en avión. Solo con la mano. Pa' Japón. Sin montar me embarco, tampoco en avión. Solo con la mano. Pa' Japón. Vamos para Singapur. Por, 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 por. Vamos para Singapur. Por, 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 por. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Ven, mami chula, que te guardo un tour. El tanque siempre yo lo tengo. Full, full, full. Vámonos pa'l tour, tour. Se hace la difícil, pero yo siempre le gano. Tú vas o tú vienes, ella siempre me dice vamos. Saben que somos nosotros a la que salgamos. El que se metamos no puede el palo, lo tumbamos. La que quiera aprender que me haga señales de humo. Yo con estos palomos no me uno. Si quiero hacer un coro, a todos los cueros los reúno. En la selva de cemento, toda esa gente son de uno. Estoy sonando en todos los barrios, la favela y las comunas. Llego solo, pero mínimo me voy con una. Este tigueraje lo tengo desde la cuna. Ustedes tienen que usar viagra como José Luis el Puma. Ustedes tienen que usar viagra como José Luis el Puma. Young Kings, baby, ustedes tienen que usar viagra como José Luis el Puma. Saben que yo estoy produciendo como Chael. Me cogió confianza, ahora me dice mi Chael. Pero lo que quieres es la cartera de Chanel, mami. Tú sabes a lo que vamos si llegamos al chalet. Singapur, 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 Singapur. Vamos para Singapur, 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 Singapur. Oye, vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Ven, mami, chula, que te voy a dar un tour. El tanque siempre yo lo tengo full, full, full. Vámonos pa'l tour, tour. Singapur, mami, in the pool. Quédate si te doy un pool. Nos salimos si la cartera no está full. Como Red, tú le pones a ver el cielo azul. Subimos niveles. No somos regalos y andamos forrados de papeles. Yo sé que les duele. Que tienen que verme, soy como la tele. Mami, no me hagas preguntas. Soy como tu perfuma, siempre te lo juntas. Ahora te hice la difunta. Porque mueres siempre que conmigo te juntas. Vamos por Singapur. Vamos por Singapur. Tráimela, Wi-i. Wi-i. Tráimela, Wi-i. 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 Ya. A ustedes los tengo en la sala de espera. Mango. China. Limones. De Guaduna Lunai. En esta vuelta ando con Mike Towers. Jake Keeler. Farruko. Carbon Fiber Music. Trae la compañía. El animal. Don Travolta. Cha. 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 Cha.